¡Feliz cumpleaños de luz! ¡Feliz cumpleaños de luz! Nosotros tenemos fe que vas a recuperarte pronto y vas a estar con tu familia. Ya es un pequeño detalle que tu familia te está haciendo desde afuera y te manda muchas fuerzas para que tú sigas adelante. Acá con la ayuda de los doctores, las enfermeras, las técnicas y todo el personal y todos los miembros de acá de COVID, te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Bravo! Yo les agradezco bastante por la felicitación y la fortaleza que me dan para salir adelante. Con Dios yo sé que voy a salir adelante. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!